Jalisco recibió el sello de viaje seguro que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo al cumplir con los estándares de higiene y sanitización de clase mundial en sus instalaciones. Cabe destacar que el sello cuenta con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y de más de 200 grupos empresariales del sector alrededor del mundo. Este se entrega a los destinos que cumplen a cabalidad los protocolos de limpieza.